Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a ver la etapa del llenado de grano. Si es tu primera vez que ves estos videos, te invito a que te suscribas. Aquí abajo del video dice suscribirse. Puedes activar las campanitas para que YouTube te avise cada que subo video y no te pierdas este tipo de contenido que vamos a estar subiendo. Como pueden observar, aquí nos encontramos en una parcela experimental. De hecho, estas mazuelcas no las traemos de aquí. Estas mazuelcas las traemos de otro lado, pero pueden observar aquí cómo están los experimentos que estamos haciendo. Aquí de esta forma estamos simulando lo que es cuando cae una granizada. Tenemos en diferentes etapas el comienzo del granizo. Pero ahora vamos a ver específicamente qué consideraremos para tener el mejor llenado de nuestro grano que tenemos aquí. Como pueden ver, aún podemos tener pérdidas y todo el trabajo que hemos realizado con anterioridad desde la siembra se nos puede venir abajo en esta etapa. Por eso hay que conocer los tres factores más importantes para obtener los mejores rendimientos. Para tener el mejor llenado de granos, como mostramos aquí, aquí tenemos la morfología completa de lo que es nuestra planta de maíz. Vamos a requerir principalmente tres cosas. Una de ellas es la buena nutrición que va a tener nuestro suelo y lo que le vamos a poder estar agregando vía fulear. Aquí en lo que yo cuento los números de carreras y números de granos que tiene, les voy a dejar el video de cómo fue que quitamos esta mazorca. Dentro de lo que es nuestra mazorca tenemos 16 hileras por 45 granos que se ve que ya se fecundaron. ¿Qué vamos a decir que es la fecundación? Vamos a tener nuestra planta, la parte de mero arriba son las anteras y vamos a soltar el polen desde mero arriba y va a caer dentro de nuestra mazorca que tiene los estigmas o los pelitos. Una vez que cae ahí se llama polinización. Una vez que el polen recorre nuestro tubo polínico que es el estigma y llega a fecundar el óvulo es cuando ya se empieza a formar el grano y de ahí va a ser el llenado. Al final del video les voy a dejar una tablita de todos los nutrientes que al final a la hora de cosecha, ya sea en grano o rastrojos se van a extraer del suelo ya sean kilogramos por hectárea o algunos microelementos que son gramos por hectárea. Los elementos son bastante importantes nada más para hacerlo rápido les voy a poner el ejemplo de dos elementos ya sea el fósforo que en las etapas principales antes de llegar a lo que es B4, B6 va a absorberse aproximadamente un 10% pero ese 10% va a hacer que nuestras raíces empiecen con un buen desarrollo y que llamamos un buen desarrollo como aquí van a poder observar estas son raíces que tienen pelos absorbentes y estas son de anclaje estas de anclaje como podemos ver aquí estaba hasta el borde de lo que es nuestro suelo y estas raíces penetraron hasta abajo hasta abajo para poder succionar o absorber lo que es el agua cuando se presentan condiciones de estrés por sequía el buen desarrollo de nuestras raíces va a hacer que no se note tanto y tengamos un buen llenado también cuando tenemos nuestras raíces con buenos pelos absorbentes estos al tener elementos algunos que no son móviles van a estar explorando toda esa área y van a hacer la acumulación de estos nutrientes dentro de nuestra planta y dentro de nuestro grano también esos pelos absorbentes aunque el elemento sea muy móvil van a tener la capacidad son como pequeñas boquitas que van a estar alimentando a lo que es nuestra planta lo que es el elemento potasio va a absorbernos nuestra planta cuando está en una etapa de B4, B6 lo mismo para poder hacer la comparativa con el fósforo es más o menos un 15-20% en esa etapa va a ser muy importante para muchas funciones una de ellas va a ser que va a regular los estomas en abertura y cerrar para evitar los estreses entonces en presencia de lo que es nuestro potasio vamos a tener ese antiestrés se podría decir para las cuestiones de clima un ejemplo ya final de lo que se extrae con estos dos elementos se extrae un total por cada tonelada producida de grano estamos extrayendo de fósforo un 7 kilogramos más o menos por hectárea por cada tonelada y lo que es el potasio es un 20 kilogramos por hectárea por cada tonelada pero estos dos elementos unos van más dirigidos a lo que es nuestro rastrojo lo que es nuestra planta completa y otros a lo que es nuestro grano en cuanto a fósforo se podría decir que tenemos un mayor porcentaje de kilogramos extraídos ya que estamos teniendo más o menos 5.5 kilogramos de fósforo por cada tonelada en cambio lo que es nuestro potasio solamente 4 y teníamos que es una extracción del 20 la gran mayoría se queda aquí recuerden quedarse hasta el final del video para que puedan ver la tabla y ustedes puedan comparar también la gente que vende rastrojos que elementos está vendiendo y que se están llevando a otros lados y no van a quedar en nuestra parcela una de las cuestiones que nos va a afectar también nuestro llenado de grano es la sanidad foliar que va a tener nuestra planta aquí nosotros vamos a observar la sanidad que tiene esto se puede ver afectada por muchas razones lo que son nutrientes lo que son malezas lo que son insectos las enfermedades que pueden tener estas hojas van a hacer que tengan menor área fotosintética para poder producir los carbohidratos necesarios dentro de nuestro grano como aquí podemos observar nosotros que estamos teniendo afectaciones de lo que es nuestra planta en área foliar y vamos a ver que tan importante es tener esto y que tanto nos afecta en diferentes etapas aquí para ir avanzándoles vamos a ver que las hojas de mero arriba son las principales que están realizando la fotosíntesis todo lo que vamos a tener abajo de nuestra mazorca va a ser ya de reserva si van a estar actuando como con fotosíntesis van a seguir realizando pero su principal va a ser ya de almacenamiento y las más activas son las de mero arriba ahorita nos vamos a mover del lugar pero recuerden si quieren ver toda esta información que se está generando recuerden suscribirse al canal es completamente gratuito y toda esta información les va a estar ayudando bastante para estar mejorando sus rendimientos en cuanto a llenado de grano y lo que es clima vamos a tener diferentes circunstancias en el cual se ve afectado nuestro llenado ya vimos de que forma podemos mitigar de cierta forma estos estreses y que falte el llenado si hay inundaciones que puede ocasionarse o excesos de humedad ya sea en el clima o en el suelo vamos a tener que si hay excesos de humedad y empieza apenas lo que es nuestra polinización que nuestro que nuestra espiga apenas esté tirando el polen y no deje de estar lloviendo lloviendo y las humedades sean muy altas el polen no se va a tirar entonces nuestros pelitos o estigmas van a pasarse su tiempo fértil y no se van a fecundar entonces vamos a tener el olote sin ningún grano también caso contrario lo que es la sequía puede afectar la resistencia del polen y también las altas temperaturas van a afectarlo haciendo que aunque esté receptivo este y el polen esté cayendo no sea tan fértil por esas temperaturas y excesos de sequía en caso de que no tengamos aquí como son temporales y si lo ha abierto lo que es riego nos vamos a ser muy expuestos a esto en cuanto a granizo lo principal que nos va a afectar ya en una etapa que tenemos aquí que no vamos a poder controlar es el daño que va a tener nuestras hojas principalmente mecánica va a ser se van a desgarrar y esto principalmente va a ser la falta de fotosíntesis lo cual nos va a propiciar un buen llenado este daño que se hace a las hojas ya sea tallo o al mismo a la misma mazorca va a ser un punto de entrada clave para lo que son enfermedades y esto va a ser también que no tenga un buen llenado en caso que empecemos a ver nuestra mazorca también en cuanto a granizo que apenas está desarrollando puede dañar nuestro punto de crecimiento y ya no desarrollar nuestra mazorca si ya estamos llenando el grano y pega aquí vamos a poder también tener lo que son pudriciones de grano que a la hora de la cosecha va a ser menos o más abajo el rendimiento y en la báscula pues quitan todos esos descuentos por impureza la importancia del llenado de grano para nosotros como agricultores es que terminando esta etapa tengamos una seguridad de que algo se va a cosechar porque ya vimos el agricultor está expuesto bastante a muchos riesgos el cual puede ver afectada nuestra cosecha y debemos de valorar este importante trabajo que realizamos nosotros los agricultores y todas las personas que se dedican al agro a veces es muy mal pagado estos trabajos pero nosotros buscamos la mejor forma para poder salir adelante les recuerdo si les gustó este video les invito a que lo compartan y puedan hacerlo llegar a más personas de su interés que lo compartan y puedan hacerlo y que lo compartan que lo compartan que lo compartan